Momentos de pánico, se vivió en un edificio céntrico de la calle Belgrano al 900, donde funciona una prepaga, porque un ascensor dejó de funcionar, quedaron atrapadas 4 personas en su interior, debieron intervenir bomberos voluntarios y defensa civil. Un problema aparentemente eléctrico, y quedó el ascensor a un metro en desnivel. Había personas dentro del ascensor. Habían 4 personas dentro del ascensor. Atrapadas ahí. Sí, quedaron atrapadas dentro. ¿Cómo procedieron? Se abrió en forma manual, con el sistema de seguridad que trae el ascensor, y también en forma manual la apertura de la puerta interna. ¿Tuvieron que utilizar alguna herramienta? No, simplemente mano. ¿Y cuántas personas eran las que estaban? 4 personas, todos bien. ¿Todas suerte? ¿Personas pacientes? Sí, sí, sí. Estaban en el momento viéndose acá adentro. ¿Alguno de ellos sufría claustrofobia? No, no, todo bien. ¿Cuánto tiempo permanecieron allí? 15 minutos. ¿Está la llegada de ustedes? Sí, sí. Bueno, rápido fue. Un dejate rápido. Sí, por suerte sí. Se abrió rápido. Hubo un desperfecto en el ascensor y, bueno, se dio conocimiento del tema y se llamó a bomberos voluntarios para que vengan a sacar a la gente. Quedó justo entre planta baja y el primer piso, así que no fue ningún inconveniente abrir las puertas y sacarlas nada más. ¿No había que hacer fuerza para poder...? No, 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 porque eso tiene una llave, en este caso, este tipo de ascensor, la puerta principal tiene una llave y después un mecanismo de seguro que se abrió la puerta fácil. Bueno, lo bueno que ninguno sufrió o sufría de claustrofobia, porque me imagino esos momentos de tensión allí. Sí, sí, gracias a Dios están todos bien, no hubo que hacer ningún tipo de maniobra complicada. Bueno, en este caso, ¿qué hay que tener en cuenta o por lo menos cuáles son las recomendaciones por parte de ustedes para la utilización de este tipo de servicios? No, lo principal es el que se detecte por qué fue la falla, en este momento nosotros no sabemos por qué fue la falla, así que ya se le avisó a la gente de mantenimiento como para que venga a revisar cuál fue el inconveniente, ¿no es cierto? Y bueno, si tenés la mala fortuna de quedar en un ascensor, tratar de no tener pánico, ¿no es cierto?, de controlarse, que vas a salir seguro, pero bueno. Siempre son mejores las escaleras. Es por un tema de salud también conviene usar las escaleras en este momento. Gracias.